La logística del transporte es cada vez más exigente. Los pedidos deben servirse con rapidez y la mercancía debe llegar siempre en perfectas condiciones. A menudo esto no es posible, porque los palets se mueven durante el transporte, provocando la caída de parte del producto o incluso la pérdida de un porcentaje de la mercancía. Una vez llegada a destino, la mercancía dañada o caída al suelo es rechazada. Esto significa un importante gasto de tiempo y de dinero. ¿Cómo poner remedio a este problema sin incurrir en grandes inversiones? La solución existe. Se llama NewPack. NewPack es un producto pionero e innovador, desarrollado por J2 Servit. Se trata de una pieza de cartón ondulado en estructura de nido de abeja desplegable. Cada pieza se coloca fácilmente entre los palets, actuando como separadores. Las ventajas de NewPack son numerosas. Evita los movimientos de las mercancías, asegura la integridad de los productos transportados, ahorra un gasto innecesario en transporte y mejora la percepción de fiabilidad y solvencia en relación a los clientes. NewPack es, además, la mejor manera de evitar reclamaciones. Las medidas de NewPack son adaptables según las necesidades de cada cliente. Los costes de inversión son prácticamente inexistentes, ya que las piezas son reutilizables y su coste unitario es extremadamente bajo. La colocación de NewPack no requiere una formación específica de los transportistas ni de los agentes logísticos. Su sencillez facilita el trabajo y permite cargar y descargar con rapidez y comodidad. NewPack es especialmente útil en aquellos transportes de mercancía que no cubren el 100% de la base del palet. NewPack es un producto homologado y testado, con la garantía de J2 Servit. NewPack es un producto homologados. Número de J2 Servit. NewPack es el producto homologado y testado. NewPack es un producto homologado. ح ancoramiento.